Voices of Silence Somos una organización sin fines de lucro, registrada por el Estado de la Florida como 501C3 y dedicada a ayudar, capacitar y educar a las familias e individuos con casos de autismo e incapacidad intelectual. Nuestra visión a corto plazo es estructurar nuestra organización para aumentar el impacto y el alcance de nuestro trabajo. Nuestra visión a largo plazo es abrir un centro especializado de ayuda, con todos los recursos necesarios para que estos niños, jóvenes y adultos puedan integrarse a la sociedad y llevar una vida totalmente independiente. Nuestra misión es poder blindar un servicio completo, donde cada individuo con autismo o incapacidad intelectual pueda alcanzar y superar sus propias metas, de acuerdo a sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. Voices of Silence, en busca de sus metas, realizó el pasado 26 de abril el primer congreso sobre el autismo en el Roberto Guevara Community Center, de la ciudad de Kissimmee. Quiero darle la cordial bienvenida a todas las personas que están aquí reunidas en esta mañana para llevar a cabo el primer congreso de autismo llevado en el condado de Oceola. Pero también le doy las gracias porque sin ustedes esto no se hubiera podido llevar a cabo. Las personas importantes aquí son ustedes y deseen un fuerte aplauso a ustedes mismos. Soraya Reyes condujo el evento. Gracias. Quiero darle la bienvenida ahora a la señora comisionada Olga González, la comisionada de la ciudad de Kissimmee. Ginette Quiñones, representando la oficina del senador Marcos Rubio. El representante estatal John Cortés. La señora Bionet Piñeiro, de UF Extension. A nuestras speakers de esta tarde, la señora Natasha Griffith y Elizabeth Carter. Yo tengo aquí una joven autista que se llama Natalie Sayas. We have among us, an autism young lady, Natalie Sayas. Hi. Esta niña, a pesar de su condición. This young lady, even with her condition. Ella fue a un casting. She has been cast. Y ella fue la ganadora del casting. And she was the winner of the casting. Y en Agosto, ella sale para California. En Agosto, she will be departing to California. Y va a hacer una producción dentro del Hollywood Productions. She will be making a production in Hollywood Productions. Entonces, ahora ella nos va a hacer una pequeña demostración de que es lo que ella sabe hacer. So now she's going to give us a small demonstration of what she does and of what is she going to be doing in this casting. This is to show all of us that even though our children are special and even though they have needs, they could do anything they want. And this is a perfect example. Please give a round of applause. Gladys she will be playing. Thank you. Our heads on deck. Calling out to lost boys and girls. I'm getting tired of the disrespect. We won't stop if we rule the world. It's hard time. We are dead. Our sales about to be set. No one's gonna stop us. We'll be hours. What's my name? What's my name? What's it? What's it? Say it? Say it. Wow. Queremos exhortar a la comunidad que necesitamos mucho apoyo. Le voy a decir mucho apoyo en qué sentido, porque somos muy poquitas para todos los niños y la comunidad que hay especial, que es bien grande. Necesitamos de parte de la prensa, televisión, clase artística, comerciantes, legisladores, todos los que vengan son bienvenidos, porque en nuestro corazón nosotros queremos llevarle más cosas a nuestros niños y nos estamos enfocando en nuestros jóvenes adultos ya que después de los 22 años se les termina mucho de las cosas que ellos tienen, por ejemplo, escuelas, les dan cortes a muchas terapias que ellos tienen y nosotros queremos ser portavoz de ellos y por último, que nuestra población los aprenda a aceptar, dándole amor, tolerancia y aceptación. Esta es una organización fundada por una puertorriqueña, Margarita Soto, y que me consta que ha venido trabajando en esta comunidad por muchos años, así que yo los exhorto a que sigan apoyando cada causa, cada evento que ella está organizando, porque este grupo de apoyo se trata de madres, padres, abuelas, tutoras, que están luchando por defender los derechos de los niños y para lograr un centro comunitario para jóvenes adultos. Mi mamá es Judy Samuels, y mi español es mi mamá. Judy Samuels, de la UCF CAR, Natasha Griffin, y Elizabeth Carter, de Esther's School, explicaron cómo sus organizaciones ayudan y participan con la comunidad autista. Lo que yo quiero que la comunidad haga es unirse a la misión y visión que nosotros tenemos con Voices of Silence para que sus hijos se puedan desarrollar en la comunidad como al mismo tiempo tener un salón, como le pueden decir acá, un salón, o poder tener programas, programas de enseñanza, de educación y de sobrevivencia, porque estos jóvenes cuando sus padres no están necesitan también sobrevivir y vivir en un ambiente que los rechaza. Y estoy aquí apoyando a Voices of Silence para ayudar a nuestra juventud que cuando llegan a cierta edad no tienen otra alternativa que no sea esta hermosa fundación. Así que yo los invito a ustedes a que también de alguna manera, de la manera que puedan, aporten o ayuden con tiempo o con dinero o como puedan a esta hermosa fundación que está haciendo cosas muy lindas por la juventud especial que tiene que ver con Voices of Silence. Creo que el programa de Zumba es un programa que pues lleva mucho tiempo, yo como educadora y llevando tanto tiempo trabajando para Zumba, creo que les va a beneficiar grandemente. Ellos, lo que es la música, a través de la música, el ejercicio, lo que queremos es que ellos se sientan que ellos son las estrellas, que ellos sí lo pueden lograr, que ellos son especiales, y de eso se trata, de que ellos haciendo ejercicio la pasen bien, en ese momentito de ellos, ellos son las estrellas, ese es su happy hour, ellos van a olvidarse de todo. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso, Olga González de la ciudad de Kissimmee. Ms. Olga González de Kissimmee. Buenos días, ha sido un placer bien grande para mí estar aquí con todos ustedes, y en cualquier cosa que yo las puedo ayudar, no les hago promesa porque no soy política, soy una advocate de la comunidad, y en cualquier cosa que yo les pueda ayudar, aquí tienen su servidora, porque ustedes fueron las que me pusieron en esta posición para yo servirles a ustedes, soy su servidora. Que Dios me las bendiga a todos. Yo quiero que nos apoyen, porque nuestros jóvenes, luego que cumplen los 21, 22 años, no tienen un lugar donde reunirse, y queremos que nuestros jóvenes sean útiles a nuestra sociedad, porque ellos pueden, son inteligentes, y pueden dar un buen fruto para toda la sociedad donde estamos viviendo. Entonces, por eso es muy importante que estamos aquí todas reunidas, organizaciones, líderes comunitarios, para que tomen en cuenta las necesidades de la comunidad, de los niños, de los mayores, porque autismo es en todas las edades, no nomás en niños. Y cada día hay más niños con autismo, estamos ahora mismo con un niño, en cada 60 niños que están haciendo con autismo, la necesidad es grande, y vamos a necesitar grupos como este, y que se nos unan cada vez más personas, para lograr nuestro objetivo, es que nuestros niños puedan ser parte de nuestra sociedad, y que nunca sean rechazados, ni imaginados por nadie. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso, al representante estatal, John Cortez. Good morning. Good, Buenos días. Me llamo John Cortez, soy representante estatal, del Distrito 43, a su orden, represento esta área. Me acerqué de Margarita, o se acercó a mí, y estoy bregando con Margarita, desde que empezó. Y esto es un sistema, y un, ¿cómo se dice en español? A great, una oportunidad buena para ayudar a nuestros adolescentes, niños, y adultos, porque de 21 se olvidan de los nenes autísticos después de 21. So, esto es un sistema que está ayudando a todo el mundo, hasta los adultos. So, esto es un sistema bien bueno. This is a great opportunity for our kids, adults, and our teenagers, because at 21, our kids age out, and this is an opportunity for this system to help. So, no hablar más, porque los políticos hablamos mucho. I want to talk to them all, because politicians like to talk like, I just want to hear them, thank you for inviting me. Vamos a seguir para adelante, yo lo voy a seguir ayudando. I'm here to help, I'm here to go forward, and let's do the right thing, and if you need me for anything, my office is by the lakefront, I'm here to help you, I'm here to, I work for you. I, I work for you. Don't forget that. Yo trabajo para ustedes. Okay? A su orden. Que como nosotras, habemos muchas allá afuera, que van a necesitar, o que no tienen idea, de los programas que se ofrecen, que no saben a dónde ir, que no saben a dónde acudir, hay muchas veces que nosotros como madres, tenemos necesidades también, que no nos entienden a nuestros hijos, que estamos solas en esto. Mire, no están solas, estamos nosotras, únacen a nosotros. Ok, ahora vamos a tener a la señora Giné Quiñones, ella representa la oficina del senador Marco Rubio, ella va a estar aquí, porque ella nos está apoyando también, en esta humilde tarea. Que tremendo, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, estamos bien contentos, yo represento la oficina del senador Marco Rubio, y entendemos que abril es el mes del autismo, para reconocer esto y crear conciencia, estamos aquí esto para dar apoyo, gracias a la señora Margarita, gracias a todos ustedes, si alguno de ustedes tiene alguna preocupación, tiene alguna pregunta, que usted quiere esto, pues que se la presentamos al senador, por favor, estamos aquí para eso, también cualquier cosa que usted necesite, que la oficina del senador, pueda mediar con asuntos de las agencias federales, para eso estamos aquí también, para servirle, muchas gracias, gracias. Los asistentes tuvieron la oportunidad, de disfrutar de un pastel, como celebración del primer congreso, de Voices of Silence, se rifaron muchos regalos, entre todos los participantes, pasabocas, comida, y bebida gratis, además de compartir con profesionales, y compañías que auspiciaron el evento, Voices of Silence, termina así, un pequeño episodio, de una larga novela, conmemorando el primer congreso, sobre el autismo, en la ciudad de Kissimmee, y esperando escuchar de todos, para unirnos, a esta fantástica misión, que nos pongamos aquí, a esta fantástica mi喝ida, gracias a todos, y tenemos, Gracias.